Los primeros años de teatro fue un fracaso, tenía yo inscrito a mí, yo recibí la llamada a un médico de Rojo, ¿cómo estás? Alejandro Fernández, nos conocimos hace un año, te vi bromeando frente a todos los invitados y me conocí mucho de ti, usted va a hablar porque estoy por montar una obra ni leyendo un guión, hay un personaje que te queda conmigo, ¿cómo es? Es importante que el objetivo de la obra es recaudar fondos a beneficio de una niña con lección, ¿cómo es? Fíjate, yo nunca había estado haciendo. Más adelante sería como terminar esta historia, pero el punto es que no me pude asistir al fondo del evento y así fue el primer mensaje. Él había hablado maravilloso de mí con el resto de los doctores. Entonces, estaba en un uso de expectativa, de que todo lo que dijera, de que lo primero que dijera los iba a matar de la risa. Todos así esperando. Y no pasó. Me puse nervioso, me cohibí y les puse a todos. Recuerdo incluso que uno de los doctores le dijo al director, oye Andrés, ¿no tienes otro actor que pueda ser este personaje? Un fracaso. Dolorosamente aprendí que aún se para en el escenario expresar, pero que esa expresión debe tener una fuerza de acuerdo al mensaje que se quiere transmitir. Hoy estoy aquí para decirles que estamos llamados a comunicarnos de forma eficiente, a comunicarnos de forma real, con emociones reales, y a ser conscientes de nuestros movimientos corporales. Apoyando en William Shakespeare, en su frase, el mundo entero es un escenario. También tiene otra mente interesante que dice, somos actores del teatro en el mundo. Esto quiere decir que tenemos ese reto, estamos llamados a eso, a descubrir nuestra mejor producción comunicarnos. Ya basta de comunicarnos de forma fría y superficial. Albert Gabriel, tiene un libro que se llama Comunicación no verbal, y dice que el mensaje se divide en tres partes. Número uno, la de las palabras que se transmiten. La calidad de las palabras valen un 0 a un 7 por ciento nada más. La forma en que se transmiten esas palabras es del 0 al 38 por ciento. Y número tres, la expresión rural es el 55 por ciento del mundo. Por su parte, Marcelo Masó dice que nos comunicamos con las palabras, pero a veces comunicamos más con nuestro cuerpo. Mientras que Sigmund Freud dice que ningún hombre puede callar los secretos, porque lo que la boca caiga, el cuerpo lo brinda. Es decir, hablamos con otras palabras, pero nos comunicamos más con nuestro cuerpo. Por lo tanto, el reto es hacer consciente la capacidad de comunicarnos, ¿de acuerdo? Es subiendo en el tiempo que el teatro es una herramienta de gran poder. No quiere decir que tengamos que ser actores todos, para poder comunicarlo suficientemente. Pero lo que sí es cierto es que las habilidades entre todos nos pueden ayudar a comunicar un mejor y a lograr nuestros partidos. Así lo dice el maestro Ricardo Orda, maestro de la Universidad de Monterrey, maestro de teatro, que está haciendo sus estudios de doctorado en el ICEM. Dice que, su valiente le preguntaba, Profesor, ¿cuál es el elemento esencial en una comunicación? Entonces, el tema que tiene él en su estudio es la comunicación, más bien, las habilidades histriónicas en la comunicación maestro-aluno. Y entonces yo le preguntaba, maestro, ¿cuál crees que sea el elemento esencial para una comunicación maestro-aluno? Y él me decía que según su estudio, la clave cae en la expresión facial junto con el sentimiento que expresa el maestro con el alumno. Y eso me refiere a una experiencia que les quiero compartir. Porque yo tenía 16 años, la edad de muchos de ustedes. Yo tenía, yo usaba una materia, una materia española que se llamaba expresión oral. Y el examen final, era un discurso oratorio de tres minutos. Nunca había hecho nada igual. Y los mejores de cada semana nos escogían para pasar un concurso. Claro que yo soy orgulloso, yo buscaba pasar una materia. Y con la ley de mínimos fuerzos, pues ahí más o menos, me disculpe. Pues me salió medio. Se acerca el maestro de aquí en la basura, maestro de español, y me dice algo que transformó mi vida para el futuro. Profesor, ¿tú tienes un talento especial? Yo creo que tú puedes ganar el concurso si te preparas bien y puedes llegar muy lejos. Me lo dijo de una forma tan especial, me lo dijo de una forma tan completa, con sus 7, 38, 55. Que no tuve más miedo que creerme. Gané el concurso. Y hoy estoy aquí cumpliendo un sueño. Estamos con ustedes en una plática de tres. Y al final del día, no competimos contra nadie, competimos contra nosotros mismos. Ese mensaje cambió mi vida. Ese mensaje cambió mi vida. Profesor, ¿tú tienes un talento especial? Yo creo que tú puedes ganar el concurso. Y lo siento. Y yo... No, hombre. Le creí, me lo dijo tanto, cambió mi vida, la verdad le dijo, cambió mi vida. Y yo creo que teníamos ese poder. Me dio ahorita un mensaje a nivel obra maestra. Capaz de cambiar la vida. Yo creo que eso lo vamos a hacer. Obviamente la idea es que sea de forma positiva. Podemos cambiar vidas a través de mensajes bien transmitidos. Yo creo que el teatro es lo que yo he trabajado. Yo soy uno antes de uno de todos los teatros. Cambia vidas. Platicaba el principio de la razón por la que yo viví mi primera experiencia del teatro. Una niña de seis años con un semen. Al final de la hora, se recaudó el dinero suficiente para que se hiciera transparentemente. La emoción de los papás, la niña, increíble. Permaneció ocho meses más con nosotros y después se fue así. Pero el teatro no se hermanó. El teatro nos hizo uno en el dolor a todos. El teatro estimula muchas cosas. Teatro, teatro. Lo dice Razón Panda. Dice, el teatro, el teatro inspira, conmueve, transgree, provoca, exalta, incomoda. Y yo diría, tan muy cómica, el teatro transmite en muchos de mis alumnos. He tenido la oportunidad de ser maestro de teatro por cinco años. Y he sido testigo de la transformación de muchos de mis alumnos. De transformaciones muy particulares, no muy especiales. Y yo creo que, hombre, el teatro es para todos. Hay veces que hay muchos que piensan, no, ¿cómo crees que yo? Date la oportunidad. De forma amateur, de forma de hobby, lo que quieras. Pero yo creo que la profesión que ustedes elijan, sea doctor, ser ingeniero, ser arquitecto, abogado, etc. Es importante que sepamos transmitir nuestras ideas. Necesitamos comunicar ideas, vender proyectos, vender esperanza, ¿por qué no? Y para eso, se requiere que trabajemos una forma de talento. Muchos dicen, no, es que fulano de tal, o megano, o de tus pedidos, es que tú hablas duro. Todos podemos. Todos podemos. Es importante que ahora, como te decía hace un momento, no competimos contra nadie. No competimos contra nosotros mismos. Y esa es nuestra obra. Lograr descubrir nuestro poder. Y en nuestra forma, tan particular, de tus ideas, de forma positiva para lograr los objetivos. Va a haber muchas veces que se veía peor. Pero, en esa medida, seguiremos esforzando, seguiremos esforzando. Y dejemos de preferir una realidad virtual. Una forma de comunicarse, por eso estamos malentendidos en redes sociales, por mensajes, fotos, videos. A preferir una comunicación cara a cara, en vez de resolver algunos problemas con un amigo, cara a cara, a una realidad virtual. Ahí está, claro. Muchas gracias y gracias. Aplausos. 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 Gracias.